Oh, madre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera. Todo lo que tengo, me lo has dado tú, tú eres mi tesoro, nada yo soy sin ti. Tú eres mi héroe, que no dudo en dar su vida por mí, como no amarte, es mi deber. Todo lo que tengo, me lo has dado tú, tú eres mi tesoro, y nada yo soy sin ti, tú eres mi héroe, que no dudo en dar su vida por mí, como no amarte, es mi deber. Y decía Johnny, oh, papá, te amo tanto. Oh, papá, me hagas por tu amor, oh, papá, me hagas por tu amor, Oh, papá, me hagas por tu amor, ¿quieres cantarle contigo? Oh, papá, me hagas por tu amor, oh, papá, me hagas por tu amor, Oh, 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 oh ¿Qué se puede estar sufrida por mí? Como lo abandé, es mi bebé. ¡Feliz un papá! ¡Le amo tan solo! ¡Algo que haga yo! ¡Levanten sus manos! ¡Se paren a la música! Oh, 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 papá. Te amo tanto. Oh, oh, papá. Es muy fácil, gracias por tu amor. Oh, 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 papá. Levanta tus manos, te amo. Te amo tanto. Oh, papá. Oh, 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 papá. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Oh, 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 papá. Te amo tanto. Oh, papá. Oh, 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 papá. Gracias por tu amor. Oh, 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 papá. Te amo tanto. Oh, 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 papá. Gracias por tu amor. Oh, 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 ah, oh, papá. Te amo tanto. ¡Papá! 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 Oh papá, te amo tanto, papá, gracias por tu amor, oh papá, te amo tanto, papá, gracias por tu amor, oh papá, te amo tanto. Oh papá, te amo tanto, papá, gracias por tu amor, oh papá, gracias por tu amor, oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Que Dios bendiga a sus casas, que Dios bendiga a su familia. Espero Morαι Celine Rabbis pronto, vale, que les deseo una salida de algo glorioso, y que alcanza lo mejor, que Dios bendiga en su corazón. Oh, mamá, te amo tanto Oh, mamá, me ames por tu amor Oh, mamá, te amo tanto